¡Oh, shit! ¡Checa! Soy Secretaría de Deportes y siempre estamos colaborando con este tipo de actividad ya que bueno, el deporte y las actividades recreativas es una herramienta muy fuerte para poder atraer a todos los chicos y poder generar encuentros y momentos como el de estas jornadas donde tanto los chiquititos como los adolescentes y los padres están colaborando y participando en una misma actividad El Consejo del Niño Local lo que trata es coordinar con diferentes instituciones las diferentes problemáticas que pueden llegar a haber en la localidad con respecto a lo que tenga que ver con niños y adolescentes Hemos ido sesionando en las escuelas secundarias a lo largo de estos últimos dos o tres meses y hemos tratado de coordinar trabajos que han hecho los chicos de las escuelas secundarias y trasladarlo a lo que es la comunidad y ya la angostura Bueno, nosotros somos los odontólogos del hospital vinimos a compartir esta tarde con los chicos los derechos del niño entre ellos está el derecho a la salud y en este caso a la salud bucal trajimos un macromodelo, cepillitos y espejitos bucales para que los chicos se lleven a sus casas para aprender a cuidarse los dientes mantener su salud bucal Fito, tengo un desafío a ver, al desafío vamos a salir con Martín ¿Cuál de los dos hace bailar a más gente esta tarde? Y yo, cuento comentar, yo con la burla ya tengo 15 bailes 15, 15, 15, 15 Y esta es una burla de verdad ¿Cómo suena la burla en esta tarde? ¡Vamos todos arriba en el capalache! El consejo básicamente trabaja sobre políticas públicas para niños y adolescentes de la localidad En ese marco, en el marco de prevención y promoción de derechos es que hoy, el Día Internacional de los Derechos del Niño se crea esta actividad para que los chicos en el pos de ejercer el derecho a jugar y a la dispersión y a poder expresarse tengan distintos espacios Es importante que nosotros como adultos podamos transmitirle a los niños los derechos que ellos tienen que a veces en palabras es muy complicado acá la idea era mostrar un poco los derechos en acción, digamos, ¿no? Tanto el derecho a la salud, al juego, al alimento, a la recreación Con Cultura tratamos de estar presentes en todos lados en donde nos invitan y donde no nos invitan también estamos presentes porque, bueno, creo que tenemos la gente capacitada para poder armar esta movida Hace más de un mes que estamos con esta movida del Día Internacional de los Derechos del Niño disfrutando, aprendiendo siempre algo para mejorar Ya empiezan a hablarse de, bueno, el año que viene qué es lo que podemos mejorar y hoy disfrutando Realmente un día increíble y ya lo han construido Está preciosa y nosotros solamente acompañamos El balance de este evento es muy, muy gratificante La verdad que hemos disfrutado y estamos viviendo una jornada popular lleno de padres, madres, abuelos, niños y jóvenes se han acercado a esta jornada con lo cual es muy gratificante y nos da vistas para poder seguir trabajando y desarrollando este tipo de encuentros ya que los chicos, la sociedad completa está predispuesta a poder disfrutar de ellos A partir del año próximo es que participen niños y adolescentes en las sesiones de este consejo de hecho hemos hecho ya una prueba piloto de ir a sesionar a las distintas escuelas o instituciones y bueno, aprovechamos para conocerlos más de cerca que ellos conozcan qué es este consejo y hasta han acercado algunas propuestas que bueno, vamos a tratar de impulsar a través de la gestión de la gestión del consejo y a través del consejo en el Estado para que ellos ceden adelante proyectos que han ido armando en relación a la salud y a la calidad de vida de los chicos de nuestro pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!